El mes de octubre que vamos a iniciar el día de mañana es el mes dedicado a las misiones, el mes misionero es el mes dedicado también a la familia y al rezo del Santo Rosario este contexto, estos tres aspectos importantes para la vida de todo hombre, de toda mujer, de toda comunidad y nos enfocamos especialmente en el mes misionero hace algunos días hablamos de esta misión de todos los jóvenes en toda nuestra diócesis jóvenes de San Carlos que fueron a misionar a la ciudad de Esperanza y a su vez también estábamos organizando toda esta misión que también vamos a iniciar visitando los hogares en lo que es el barrio oeste de nuestra comunidad de San Carlos Centro así que Dios mediante, el sábado comenzaríamos con esta misión, con esta visita sábado por la mañana, vamos a distribuir, digamos, a los grupitos que van a visitar casa por casa así que bueno, para ir un poco misionando, compartiendo, ayudando a la palabra de Dios rezando un poquito con la familia, todo ese barrio esto bueno, lo vamos a realizar a lo largo del mes de octubre, todo el mes y bueno, cada grupo, digamos, va a ir también coordinando con las familias en las cuales se va a visitar Padre, para quienes quieran sumarse a esta misión, ¿aún están a tiempo? ¿Aquellos jóvenes que están interesados? Sí, esta misión es para cualquier edad, principalmente un poco lo encaramos con los que son los laicos espínola, pero también están anotados catequistas, gente de Legión de María, jóvenes así que bueno, todos los que desean algún día sumarse lo pueden hacer mañana viernes a las 7 de la tarde, vamos a tener una reunión para ultimar detalles porque ya fuimos un poco organizándonos y bueno, venirse, sumarse mañana o si no, bueno, también lo pueden hacer contactándose con la gente de la parroquia y bueno, sumarse por ahí otro sábado, otro día que se va a misionar Padre, otro de los anuncios importantes de este fin de semana tiene que ver con los nuevos horarios de las celebraciones religiosas Sí, esto es muy importante que lo tengamos en cuenta porque a partir de este fin de semana tenemos nuevos horarios aquí en San Carlos Borromeo, el sábado a las 19 y 30 horas a la mañana comenzamos con la misa de las 8 y media de la mañana en San Carlos Borromeo a las 10 de la mañana en San José Obrero y por la tarde también a las 19 y 30 horas aquí en San Carlos Borromeo son los nuevos cambios de horarios y también la incorporación de la misa que siempre se hizo hasta antes de la pandemia por la mañana, los domingos 8 y media de la mañana ¿Le parece si hacemos la reflexión de este fin de semana? Bien, la reflexión es el texto del Evangelio según San Marcos un poco vamos continuando con aquella idea central de Jesús que va orientando a sus apóstoles, que va guiando no voy a leer el texto del Evangelio porque es un poco extenso pero sí, esto tan importante para que nos quede como gran mensaje en primer lugar, otra vez ponen a prueba al Señor Jesús los fariseos, en este caso, ponen de nuevo a prueba a Jesús con preguntas preguntas para ver qué responde Jesús frente a esta situación frente a este problema, frente a esta cuestión y Jesús que va a responder una vez más es que como que los fariseos siempre quieren hacer pisar al palito Jesús a ver si pueden encontrar alguna error, alguna equivocación Jesús, un poco lo central es la importancia de la fidelidad la fidelidad de la vida, la fidelidad en la opción que uno hace en su vida cristiana, en su vida de fe yo diría primero, la fidelidad en la vocación la vida consagrada, la vida matrimonial, el estado de humildad, el estado de soltería eso por un lado y después, en segundo lugar, también la gran enseñanza que nos deja Jesús nos invita especialmente con el ejemplo que pone de los niños que se acerquen a Él es esto, la actitud del niño, de la simpleza, de la inocencia, de la sencillez de vida eso también nos puede llevar a seguir creciendo como verdaderos cristianos por más que seamos adultos siempre vamos a necesitar tener esa actitud por eso todos estamos llamados a vivir juntos tanto esposos como los que comparten una vida en comunidad la vida consagrada y en eso tenemos que ser, como les decía, fieles especialmente podríamos preguntarnos cómo estamos viviendo esa fidelidad esa vida compartida, esa renuncia al propio yo para compartir todo con el otro que a veces tanto nos cuesta en este mundo el compartir con los demás pedirle al Señor Jesús que nos dé la gracia de la fidelidad a los que se han unido especialmente en la vida a Él y concediéndole que se sientan realmente bendecidos con el gozo que pertenece especialmente a todo hombre, a todo mujer, a todo hijo de Dios bueno, mi bendición para todos ustedes